Música Señores, estamos en el marco de la celebración del aniversario de Movearte y esto marca la ruta obligada a celebrar este tiempo de Navidad, en este Adviento preparándonos y nosotros hemos querido compartir con familia, porque la familia no puede estar fuera una familia comienza esta historia y eso es lo importante así que vamos a hablar con la familia de León Beltérez y esto es interesante porque ver los niños correr, gozar y sobre todo ustedes ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo se están preparando para celebrar esta Navidad en familia? Buen día, nosotros estamos muy felices de estar aquí compartiendo con la familia Movearte nosotros siempre nos preparamos en la cultura cristiana nos gusta celebrar la Navidad en familia, la cena, las fiestas, las invitaciones de todo el mes somos una familia en la que nos encanta mucho la Navidad aquí la vista, las muestras Bueno, de hecho, desde tempranas horas de la mañana, pues la gente ha estado activándose y ellos, qué bueno que tienen este escenario y esta oportunidad para celebrar y para, por qué no, identificarse también con esta oferta de la enseñanza ¿Qué tal se han sentido con la acogida de Movearte? ¿Y qué pueden decir de esta experiencia durante los años que están y los que le faltan? Porque por ahí están ya en preprimario Buen día, buen día Nos sentimos más que contentos en esta mañana de estar compartiendo con la familia Movearte y damos gracias a Dios por la acogida que nos han dado aquí en el Centro Movearte lo cual lo vemos como un nuevo reto para nosotros porque la calidad aquí es diferente ustedes marcan la diferencia y nos sentimos muy privilegiados de ser parte de ustedes y esperamos estar aquí hasta que ellos culminen sus estudios Bueno, para nosotros es un gusto, verdad, verlos caminar y crecer en este proceso ¿Cómo te has sentido en Movearte? ¿Qué significa para ti esta celebración de hoy? Me he sentido muy bien Me gusta estar con muchos niños En mi otra escuela no había tantos niños Aquí hay muchos Con los que puedo compartir El coro, ¿verdad? Sí Qué bueno ¿Y qué mensaje de Navidad para las familias? Y esa invitación especial a que puedan estar unidas y que puedan celebrar este verdadero sentido del nacimiento del niño Jesús Bueno, nuestro mensaje es que compartan, que sean felices que sean alegres, pero dentro del marco de la familia que celebren con moderación que el año que viene todavía anda por ahí Y que nada, que la pasen bien y que todo en el marco de la moderación, de lo cristiano que estamos celebrando el nacimiento de Jesús Muy bien Y yo creo que en ese apoyo que debe dar la familia siempre a los procesos de escolaridad no se puede quedar atrás Nosotros seguiremos con más porque hay muchas cosas hoy aquí que presentarle a todos ustedes ¡Cascabel, Cascabel, Cascabel y yo Cascabel! Con sus obras de alegría, van un saludo ¡Cascabel, Cascabel y yo Cascabel! Con sus obras de alegría, van un saludo ¡Cascabel! ¡Cascabel, Cascabel y yo Cascabel! ¡Cascabel, Cascabel! ¡Cascabel y yo Cascabel! ¡Cascabel, Cascabel y yo Cascabel! ¡Con sus obras de alegría, van un saludo! ¡Cascabel, Cascabel y yo Cascabel! Bueno señores, aquí estamos con una de las maestras. Ay, chichi, Evelyn. Miren, es agarrando la que estoy, porque no le gusta el estrellato. Cuéntame esos niños, las canciones, ese entusiasmo y sobre todo la alegría que le has puesto para que ellos puedan lucírsela un día como hoy que estamos de fiesta. Bueno, les cuento que los niños de preprimario, pues ellos son de preprimario, se esforzaron preparando diferentes canciones como Cascabel, Mi Burrito Sabanero y ellos estaban muy contentos al ver que sus padres hoy les estaban apoyando en esta actividad. ¿Qué significa para ti ver esas familias integradas apoyando este proceso de escolaridad para cada uno de ellos? Bueno, ahí se ve que la educación es de tres, padre, estudiante y maestro. Entonces, al estar las familias apoyando en el día de hoy, eso significa que verdaderamente ellos están integrados en el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Y que eso garantiza? Que tengamos un mejor futuro para el mañana. ¿Y el éxito en este proceso? Exactamente. ¿Qué mensajito a los papás y a todos y a esta gran familia a movear? Bueno, que sigamos apoyando las actividades que se realizan en el centro, que el ver que los niños, ver que los padres les apoyan, eso les fortalece, son valores que se cultivan. Bueno, pues con todo y venado, digo venado, ¿cómo es? Gracias a la maestra Evelyn por compartir con nosotros. Seguimos con más. Señores, aquí seguimos en el marco de la celebración, aniversario, Escuela Movearte. Aquí estoy con la coordinadora de innovación educativa. Y todos estos personajes, todo este movimiento que vemos, ella es una de las protagonistas. Altagracia Paniagua, una maestra por tantos años entregada en las aulas, ahora en otra dimensión, que tiene que ver mucho con el arte. Yo creo que es una de las cosas que identifica mucho más a Movearte. Y con ella hoy vamos a compartir qué es lo que no tienen y qué oferta hay para todos estos muchachos. 1.400 estudiantes que hoy están en un ambiente festivo, vestido alegórico a la época y sobre todo esta ruta de celebrar la Navidad. Bien, para este aniversario tenemos, como ustedes pueden observar, un equipo de personajes donde estamos trabajando canciones educativas para animar a todos los estudiantes del centro. La idea es trabajar de acuerdo al nombre de la escuela, movimientos de evangelización a través del arte, como el arte es parte de lo que nos caracteriza. Eso estamos haciendo en el día de hoy, llevando arte a través de estos personajes a nuestros chicos y chicas y también a los chicos más grandes y a los maestros. Gracias. Hay un detalle importante, Altagracia, y es que quizás nosotros decimos, coordinadora de innovación educativa, y mucha gente se pregunta, ¿y esto en la escuela qué es esto? Parte de las innovaciones, parte de las cosas que pueden ser elementos y herramientas para que estos muchachos salgan mucho más afinados, no solamente en esa escolaridad formal, sino también que a través del arte se pueden mover muchas cosas importantes y sobre todo el valor de poder regular muchos aspectos que se salen de control. Sí, no solamente en la parte académica, también se trabajan las emociones, porque si un niño está un poco alterado, un poco fuera de control, como decimos, el que se le lleve a uno de estos personajes al salón de clase y se baile un poquito con ellos, tú estás trabajando las dos cosas, la parte emocional, la parte afectiva y lo que es la parte académica, lo curricular. Es la idea y es por eso este proyecto. Muy bueno, pues gracias Altagracia, que tiene mucho oficio hoy, nosotros vamos a seguir presentando un poco de la cara de todo lo que hace Movearte para celebrar, y como ya todos sabemos, que a nivel de lo que puede ser la enseñanza y el desarrollo que se lleve en este proceso, estamos súper comprometidos, y lo bueno es que no solo hoy celebremos con mucha alegría, sino que también el año entero podamos cosechar los éxitos de poder lograr un buen año para todos. Yo soy Jack Sparrow. ¡Ay Jack Sparrow! ¡Aplausos! ¡Venga, venga, 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 con todo y machete! ¡Ay Dios mío, una escalera! ¿Qué personaje? ¿Un personaje? Un pirata, el rey de los piratas. Y por aquí tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Mario! Señores, no ven bien. Y aquí, el más conocido. ¡Spiderman! Recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella no ve! ¡Pero bueno! ¡Ahí! Bueno, señores, ellos estarán recorriendo cada uno de los rincones y nosotros aquí para apoyarlos y realmente poder presentar esta cara, que refresca y sobre todo que reafirma el compromiso de poder llevar el pan de la enseñanza a través del arte. con mi burrito sabatero, camino de veré. con mi burrito sabatero, camino de veré. Si me ven, si me ven, por camino de veré. Si me ven, si me ven, por camino de veré... El cerradito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. Voy cantando y bonito, voy cantando y bonito. Voy cantando y bonito, voy cantando y bonito. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. Tuki, 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 t'apúrate mi búdito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 t'apúrate mi búdito, Vamos a ver a Jesús, mi burrito sabandero, hoy camino de ver, mi burrito sabandero, hoy camino de ver, si me ven, si me ven, hoy camino de ver, si me ven, si me ven, hoy camino de ver. Mi burrito sabandero, hoy camino de ver, si me ven, hoy camino de ver, si me ven, hoy camino de ver, mi burrito sabandero, 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 hoy camino de ver, si me ven, 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 hoy camino de Voy camino de ver, si me ven, si me ven, voy camino de ver. Tumki, 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 tumkita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tumki, 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 tumkita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Tumki, 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 Señor, y con estas canciones acapella, esta parte de todo lo que implica la alegría de estos muchachos, compartimos con otra familia. La familia es el elemento y la fuerza que nos mueve. Y yo creo que aquí, bueno, aquí está tan nutrida, esta está nutrida y aquí se están alimentando. Vamos a comentar un poco sobre la experiencia de compartir este espacio de alegría que ha preparado Movearte para celebrar y para dar esa gran bienvenida a lo que puede ser la preparación de este nacimiento del niño Dios. Buenos días. Para nosotros realmente como familia es un placer pertenecer a la familia Movearte, porque aquí se respira paz, armonía, todo es unión, unión, totalmente unión, y los niños realmente se sienten muy satisfechos de pertenecer a la familia y nosotros igual. Qué bueno. Yo entiendo que esto es un desafío para los padres y poder trabajar con estas experiencias y conectar quizás con la demanda, que a veces es un poco complicada. ¿Cuál es ese desdoblamiento que hacen ustedes para poder estar al día, no solo con las tareas, sino también poder encajar para que estos muchachos puedan tener una mejor educación? Bueno, primero está lo de la unión familiar, complementarnos uno con el otro, la esposa, el esposo. Un poquito complicado para mí. No, yo sé que sí, porque es complicado, ¿verdad? No están en el mismo curso, hay diferentes cursos. ¿Cómo hacen para poder dar respuesta a poder estar con esa presencia de cada uno? Bueno, normalmente es nuestra señora, porque yo normalmente estoy trabajando, trabajo hasta tarde, pero trato de ayudarlo cuando llego del trabajo, unidos todos, hacemos, complementamos todos para hacer las tareas en la noche. Esa es la idea. ¿Y tú en qué curso estás? En quinto D. ¿Cuál es tu nombre? Eitan Gabriel Melo. ¿Eitan, qué te parece esta celebración de Mobearte? Muy bien, me siento alegre y bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y cómo se ve la vida con esos lentes de pino? Muy bien. Bueno, yo... ¿Y aquí cómo te llamas? Over. Over. Over, ¿y tú ves bien? Sí. ¿Y esos lentes? ¿Eh? Mío. ¿Tuyo? ¿Y cómo te sientes en esta fiesta? Bien. ¿Y qué vas a hacer? Va a beber chocolate, va a bailar, va a cantar. ¿Eh? Ya cantaste. Es un artista. Bueno, nosotros seguimos con más, buscando más impresiones y sobre todo dándole la oportunidad que esta gran familia Mobearte cuente sus experiencias. No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. No voy a llorar por el pasado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, que blanco con tu amor hoy se ha vestido, el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Mi corazón dañado está y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. Hoy bailaré, hoy bailaré, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. Hoy bailaré, hoy bailaré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. Hoy bailaré, hoy bailaré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. Gracias por ver el video.